Que onda Gremlins aprovechando que tengo aquí la iluminación porque estoy grabando el vlog de la próxima semana Quería agradecerles, y están los perros del vecino otra vez, ay que pedo con los perros del vecino Quería agradecerles todo su apoyo por ayudarme a conseguir más de mil suscriptores en mi canal de videojuegos Muchísimas gracias Gremlins, ustedes son los mejores Agradezco todos los likes, todos los favorites, todos los comentarios que me mandan y por supuesto todos los mensajes Sombra con el celular, tun 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 Ok, lo siento, es copyright, no puedo, sopa pipa, no ataquen Bueno, muchas gracias, muchas gracias Gremlins y otros los perros del vecino para que vean que cada vez que quiero grabar empiezan a ladrar Prueba, más, así, ahí está, no puede haber, ok Gremlins, muchísimas gracias de nuevo, ustedes son los mejores, los quiero mucho y que tengan un excelente fin de semana Cuídense mucho y pásenla muy divertido y muy seguro, los quiero, bye bye